Si tuviera que cambiar toda mi vida, haría lo imposible, amor. Porque siguieras junto a mí, quizás cambiar de rumbo y de salida, de amigos, de comida y hasta de forma de vestir. Más esto no podrá cambiar, lo grande que es mi amor por ti. Mírame, siénteme, tú conoces el camino. Nada cambiará mi amor por ti, tú seguirás por siempre entre mis días, sin engaños, sin mentiras, yo juro ser tu estrella guía. Nada cambiará mi amor por ti, yo seguiré por siempre entre tus días, haciendo tus mañanas mías. Nada cambiará mi amor por ti. Estaré contigo noche y día, no temas, yo voy a cuidar, tu sombra dónde va. Si al momento tú me necesitas, mi alma y mi corazón serán sólo para ti. Más esto no podrá cambiar, lo grande que es mi amor por ti. Mírame, siénteme, tú conoces el camino. Nada cambiará mi amor por ti, tú seguirás por siempre entre mis días, sin engaños, sin mentiras, yo juro ser tu estrella guía. Nada cambiará mi amor por ti, yo seguiré por siempre entre tus días, haciendo tus mañanas mías. Nada cambiará mi amor por ti, tú seguirás por siempre entre mis días, sin engaños, sin mentiras, yo juro ser tu estrella guía. Nada cambiará mi amor por ti, yo seguirás por siempre entre mis días, sin engaños, sin mentiras. Yo juro ser tu estrella guía. Nada cambiará mi amor por ti, yo seguiré por siempre entre mis días, haciendo tus mañanas mías. Nada cambiará mi amor por ti, yo seguiré por siempre entre mis días, sin engaños, sin mentiras. Nada cambiará mi amor por ti.